Así es Martín, y ustedes recién junto a Daniel Petravici dialogaban acerca de la gran preocupación que ha generado las inundaciones en toda nuestra región y aquí tengo en mis manos la revista Nuestro Agro que también dialoga sobre todos estos temas y muchísimos temas más relacionados a la producción agrícola y ganadera en nuestro país. Por cierto, una revista con quienes compartimos muchísimas experiencias tanto en su contenido como también en muchísimos de los eventos que han realizado. Ojeando esta revista encontramos un artículo muy interesante que habla sobre las posibilidades que tiene la industria ganadera de realizar grandes exportaciones hacia el gigante asiático, este gran país como es China. Recordemos que Argentina ha realizado ya comerciaciones binacionales con este país que por supuesto benefician fundamentalmente en lo que refiere a las exportaciones. También la industria láctea tiene muy buenas noticias en lo que refiere a las relaciones binacionales con China. La cooperativa Sancor ha recibido la habilitación de su planta en la localidad de Sunchales allí cumpliendo con todas las normativas de calidad y seguridad necesaria que por supuesto requiere las exportaciones hacia este gran país como es China. Compartimos este material que nos permite por supuesto conocer muchísimo más sobre este tema. Sancor superó satisfactoriamente la auditoría de la Comisión Nacional de Certificación y Acreditación de China CNSA que habilita la exportación de fórmulas infantiles en polvo de la cooperativa hacia el país asiático. La normativa china es la que establece los estándares mundiales más exigentes de calidad e inocuidad alimentaria para este tipo de productos. En la auditoría se relevaron requisitos sobre procesos aplicados, tecnologías disponibles y buenas prácticas que incluyeron toda la cadena de suministros, entre ellos el aprovisionamiento de la leche de los tambos por parte de los productores asociados. Sancor cuenta con más de 23 años de experiencia en la investigación, desarrollo, elaboración y comercialización de fórmulas infantiles a través de equipos de trabajo propios. Los productos se elaboran en la planta industrial especializada que la cooperativa posee en Sunchales, provincia de Santa Fe. Solo existen 65 plantas habilitadas en el mundo. Con estas operaciones comerciales, Sancor impulsa su inserción mundial a nuevos mercados, más dinámicos y en crecimiento, como los del sudeste asiático, mediante productos de valor agregado altamente demandados por el aporte nutricional que provee. Sancor ratifica su capacidad y liderazgo tecnológico y productivo para abastecer al mundo productos confiables, con calidad y excelencia.